Este tema que voy a tratar hoy se ha puesto de moda, o sea, ha sido reflotado por el gorilismo porque es el único argumento de consistencia, escuchen bien, es el único argumento de consistencia que tienen para impedir que la juventud se organice. Entonces, ¿cómo hacen para que la juventud descreída, o sea, llevarla al descreimiento y que se aparten de las estructuras que pudiera organizarlo y que sería un problema enorme para el gobierno si se organizara la juventud que pudiera salir a dar la gran batalla? Entonces, ¿han reflotado eso del peronismo fantasmal, el peronismo de los dinosaurios? Y claro, ese es el talón de Aquiles que tiene el peronismo, como todo movimiento político. Ahora, yo no sé si estaré en condiciones de hablar con fundamento, pero a mí me asiste algo que muy poca gente tiene, el haber convivido con el creador del peronismo en los momentos más difíciles. O sea, haber hablado de este tema, más que haber hablado, haberlo escuchado al general, tanto hablar de los sinvergüenzas y atorrantes que estaban dentro del movimiento, sobre todo el sindicalismo y los dirigentes que se metieron abajo de la cama cuando la revolución libertadora y los dirigentes, los dirigentes obreros del peronismo, del primer peronismo, cuando llegó la revolución libertadora, el directivo, el jefe de la CGT se escapó a Uruguay, Casildo Herreras. O sea, que miren el concepto que el general, entrecasas, tenía de ciertos grupos. Entonces yo no me voy a asignar la responsabilidad de decir, no, yo tengo la verdad revelada, pero sí yo conozco del tema. O sea, lo conozco no porque lo he leído, ni porque me lo contó alguien, no porque yo escuché por la televisión. Lo que yo recuerdo y conozco viene de las conversaciones con el hombre que creo que era la máxima autoridad, sigue siendo, a pesar de su partida, sobre peronismo. Entonces de ese tema yo quiero hablar hoy porque, como dije al principio, quieren echar bosta arriba de la mesa para ensuciar todo y que no coma nadie. Ahora, de eso nosotros lo sabemos bastante, porque el argumento sigue siendo siempre el mismo. Curiosamente ellos no han encontrado un argumento distinto. Lo repiten en diferentes versiones para dividirnos a nosotros, porque es la única que tienen, ¿eh? La única que tiene el gorilismo, o sea, la extrema derecha, oligarca y prevendaria, es dividir al peronismo. No tienen otra, no les funcionó nada. Y entonces ahora, como saben que viene una gran lucha, una gran batalla, con lo que vienen haciendo, con lo que van a hacer, entonces se han tirado sobre la mesa. Y nuestros muchachos, ingenuamente, y otros pícaros que están ahí, que no quieren que se les deschabe sus tranzas, dicen que nosotros, que estamos, nosotros formamos parte de una época que es dramáticamente negra y nefasta del peronismo. Fíjate cómo le enroscan la víbora, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Claro, pero no es fácil separar la paja del trigo. Entonces, eso es lo que utiliza el enemigo de las organizaciones peronistas. La lista de los que componen la parte negra y nefasta, que aún cohabita dentro del peronismo, muchos se han muerto, pero otros todavía están vivos. Yo podría, qué sé yo, hay gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales, los gordos, también en Dualde, Mollano, Barrio Nuevo, Rodríguez Sá, Puerta, Giosa, Fellner, en fin, hay un montón todavía, pero... Eso no significa de que eso sea el peronismo. Eso no es el peronismo, nunca lo fue. Y el primero en negarlo y en tratar de separarlo, y fue imposible, le digo de verdad, fue Perón. O sea, yo tengo cartas ahí que se las puedo mostrar, el que lo dude, que me encargara, dice, tenga cuidado con estos atorrantes. Ahora bien, los muchachos y los pícaros, porque hay dos muchachos que son los de la cámpora, pero cuando yo hablo de otro problema, hablo de la cámpora, no hablo de toda la cámpora, hablo de diez o doce dirigentes de la cámpora, que son los pícaros ineptos, soberbios e incapaces. No hablo de la cámpora como organización juvenil, que es maravilloso, porque es lo más limpio que tiene el país. ¿Cómo voy a estar en contra de la cámpora de esa gente? ¿Qué se podía llamar en otros tiempos la juventud del peronismo, no la J.P. ni todas esas cosas? La juventud de Perón. Entonces, eso no pueden venir a mí a cargarme, que yo estoy en contra de la juventud. Pero, claro, si ha mimetizado la cámpora, esa organización rentada del kirchnerismo, con la juventud argentina. Y entonces, hoy es todo un grupo. No, para mí, cuando yo hablo de peronismo, hablo de peronismo en serio, no de estos otorrantes que mencioné antes, y no hablo de la cámpora así, despectivamente. La cámpora como organización es una maravilla. Ahora, hay ocho o diez dirigentes que no funcionaron, o sea, no sirven. Tendrán que hacer un proceso de aprendizaje en el tiempo, que es lo que están haciendo ahora. Es lo que están haciendo ahora, saliendo a las plazas, saliendo a... Es el trabajo de la marcha, de la trinchera, para aprender. Pero no sirvieron cuando tuvieron la oportunidad en las manos. No funcionaron. Y no se enojen conmigo. Entonces, ahora cuando yo hablo de organizar el peronismo, o la gente del peronismo, porque es lo único que tenemos como orientación. No tenemos otros elementos. ¿En nombre de qué nos vamos a organizar? Del nacionalismo. Si ha sido negativo, si el nacionalismo se ha plegado a la oligarquía argentina. No, eso no es un referente nuestro. Los radicales vienen donde terminaron. O sea, ¿qué nos vamos a hacer comunistas? Entonces, el peronismo en su esencia, doctrinariamente, es una avanzada en las relaciones sociales, en las conquistas sociales. Entonces, vamos a usar ese instrumento que está integrado en la mentalidad de la mayoría de la población. Entonces, entendamos los mensajes y no la mandemos cambiada por los sinvergüenzas que, como les dije al principio, no les conviene que nos organicemos, menos la juventud. Entonces, tratan... Que cuando ven que nos podemos organizar, dicen, ¡eh, los peronistas, qué! Y claro, si sacan eso, imagínense. Es como si le saco la semana trágica y todo esto a los radicales. O los fusilamientos en la Patagonia. ¡Ish! También tuvieron los radicales su talón de Aquiles. Y no quiero hablar de la derecha, de los conservadores. Pero bueno, eso no tiene que ver. Ahora tiene que ver que el mensaje que yo trato de modestamente aportar sea unificarnos en este momento maravilloso que tenemos, que es la oportunidad para estructurarnos, darnos cuenta de dónde estuvo el error, dónde se fracasó, por qué se fracasó. Escuchad a los que saben. Y hay algunos dentro del peronismo jóvenes que habría que verlos, a ver cómo, a ver la medida que dan. Porque me hablan de cuatro o cinco jóvenes, ahí, o seis, que no me huelen bien. Entonces no le voy a apostar todo a esa gente que los veo haciendo piruetas para acomodarse, pero no para defender los intereses de la gran mayoría argentina. Quería yo, les debía esta charla. Y claro, hoy domingo 27 de diciembre es una muy buena oportunidad para charlar de voces perdidos. Así que seguimos en la trinchera. No es que yo voy a salir de vacaciones ahora, como nuestro presidente. Trabaja diez días y se va a quince de vacaciones. Diez días trabajó en el año y se va a quince de vacaciones.